Hacemos contacto hasta Chiapas con Luis Castillo. Luis, ¿cómo viste a esta selección mexicana? Extraordinario del Gran Herrera, mucho mejor lo de Jesús Corona y Raúl Jiménez. En gran ritmo, a pesar de que no jueguen algunos de ellos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Leo, Ricardo Magallán. Así es, me parece que termina cumpliendo la selección mexicana y tú le das una lectura perfecta, salvo a lo de Raúl Jiménez. Cumple Eduardo Herrera, me parece que puede convertirse en referente de este equipo en la Copa América. Lo de Tecatito Corona, que es un revulsivo. Y me parece, para aquellos que se convierten en críticos de Miguel, que es inflexible, hoy Innova pone a Javier Aquino como carrilero. Y me parece que esa es la gran novedad en el inicio de este proceso de Aquino como carrilero y termina obteniendo profundidad por esa banda de la derecha. Ahí nos manda el mensaje claro, Miguel, que no es esclavo de sus ideas. Al final le encuentra esta posición a Aquino y me parece que termina funcionando. Hay que anotar aquí, me parece, por ese lado de la derecha. Yo no sé si le termine ganando la titularidad a Gerardo Flores porque tiene salida, tiene control del balón. Yo destacaría eso. Indudablemente lo de la victoria que les da tranquilidad, Juan Carlos, para seguir trabajando de cara a lo que es Copa América. Sí, digo, habrá que ver, Magallán, Leo, qué tan buen oficio defensivo puede llegar a tener Javier Aquino. Brilla hoy contra una selección de Guatemala que no hace absolutamente nada con México, pero creo que no puedes correr el riesgo, ¿no? En cuanto a defender se refiere ya con equipos de mayor jerarquía. Caso concreto de Chile. Estoy de acuerdo contigo, ese es el tema. Ahora, que muestra poder ofensivo, sí. Habrá que ver en otras circunstancias cómo ejerce esa marca. En eso estoy completamente de acuerdo con ustedes. Magallán no vi a la primera dama, ¿eh? Entonces, el que va a tener que bailar y con falda, vestido de rebelde, serás tú aquí. No, ¿por qué? En eso fue que... No, yo no dije con falda, dije con corbatita. Ah, bueno, tendrías que bailar. Yo no aposté, yo te dije que si venía... No sé, lo bailarás aquí. No, el autógrafo. O sea, el único que se jodía era yo. Claro, claro. Lo de Jesús Corona, yo no sé si sea burla de Juan Carlos, Leo Magallán. Raúl Jiménez lo vi torpe, lo vi por momentos distraído, perdido en el campo. Me parece que hay que irlo borrando, hay que ponerle ahí ya la S de sustituto, ¿eh? Vamos a ver qué pasa en estos últimos... A ver, Luis, Luis, espera. No le veo condiciones a Raúl. Me estás diciendo... No le veo condiciones a Raúl. Me estás diciendo que los delanteros titulares tienen que ser Bozo y el Gran Herrera. De Lalo Herrera palomeado para ser titular. Bozo de acompañante. ¿En qué palco estabas? Estabas con el gobernador platicando cuando entró Raúl Jiménez. Revolucionan el ataque mexicano. No, yo estaba... Yo estaba a nivel de campo ahí en este palco que tiene. Yo no sé si pueda ser el acompañante de Eduardo Herrera. ¿Qué otros delanteros están? Enrique Esqueda. En paleta. Matías Bozo. ¿Por qué no entrevistaste a Matías Bozo? Creo que puede ser por el momento. ¿Por qué no entrevistaste a Bozo? Nos contaron que hubo un reportero que te ganó la exclusiva con Bozo. Es verdad. Te ganó un reportero de otra empresa la entrevista. Entrevistar a Bozo. Perdón, oficial, pero estamos en vivo. Ya se nos andaban metiendo. Yo creo que puede ser Esqueda. Ya no veo. Puede ser Esqueda. Y yo creo que antes, pásenle. Bienvenidos. Bienvenidos. Está pasando los oficiales. Antes que Raúl Jiménez, yo ponía a Marco Fabián. Ah, caray. Como acompañante de Eduardo Herrera. Pero a mí no me gustó Luis Montes y creo que todos estamos en la misma conclusión, ¿no, Luis? Pero si no es lo que te guste a ti. Como a mí no me gustó Luis Montes, no va. No es lo que te guste a ti. Pero ¿qué no es populismo eso? Pero hasta este partido. Ahí fue todo. Pero le cuesta el Chapo Montes, ¿eh? Le cuesta el Chapo Montes. Hoy es indudable que le costó a Chapo Montes. Y al final de cuentas son partidos experimentales para Miguel. Corona va a ser titular. O sea, Herrera va a ser titular. Chuy Corona va a ser titular. Ya vas delineando lo que es el debut de Copa América. Como lo decimos, Güemes va a ser titular. Cata, Ayala. Yo no sé qué. Yo no sé si Cata. Porque yo a Salcedo, aunque sale de cambio, lo vi bien al Chavo. O sea, ¿qué te da Salcedo? Supongamos que en la línea de tres atrás sería Ayala. Márquez y Salcedo. Salcedo te da esa velocidad que tal vez ya no tenga Rafa Márquez. Entonces, cambiamos a la idea que teníamos previo al partido. Donde el sacrificado a la llegada de Rafa Márquez iba a ser Salcedo por el tema experiencia. No, yo lo decía, Leo. Pero después de haberlo visto hoy, el tiempo que estuvo le aporta velocidad atrás. De acuerdo. Volvemos a lo mismo. En Chile, ¿a quién se va a enfrentar? En Chile, ¿a quién se va a enfrentar? Pero bueno, Ecuador es un equipo rápido de Bolivia. Tenemos pocas referencias. Salcedo sí te da esa referencia de marca y velocidad para hacer coberturas. Cosa que no tiene Rafa Márquez y que medianamente sí cumple Uguayala. Ahora, también, honestamente, ¿qué friega para el potro Raúl Gutiérrez? Si no van a utilizar a Salcedo, pieza fundamental de su equipo y lo van a tener de suplente en la Copa América. Yo creo que hoy se ganó la titularidad, Carlos Salcedo. Yo también. Y como decía nuestro buen Gilberto Alcalá, a los 21 años puedes jugar uno, dos, tres, cuatro partidos y no pasa nada. Oiga, doctor, ¿nos puede repetir el itinerario de México? Sí, señor. En estos momentos viajarán a la Ciudad de México, duermen en el NH y a las tres de la tarde saldrá su vuelo rumbo a Lima. O sea, hay que estar como a las doce y media, una de la tarde con la cámara ahí para tener entrevistas. Ok, bueno, pues ahí está el itinerario de la selección mexicana. ¿Qué se hace en Chiapas a esta hora, Luis? ¿Atrás tienes un congal o qué es lo que tienes atrás para ese congal? ¿Qué antro es ese o qué? No, 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 ese es el estadio, es la arena jaguar, la arena jaguar. ¿Le dejaron las luces de Navidad o por qué se ve así? No, a ver, es verde, Magallán, no sea zapátrida y lo completan con el rojo y el blanco y abajo luce como la bandera mexicana. Esperemos que sea por eso. Ah, o sea, es como... Sí, porque acuérdate, el otro es verde, o sea, el gobernador llegó aquí por el partido verde. Sí, claro. ¿Es como nuestro Allianz Arena? Es más verde que tricolor. ¿Es como nuestro Allianz Arena? Es nuestro Allianz Arena. Me sentí por momentos en... Se da la harina, arena, ¿no? Porque le falta... Empezado por el palco de prensa, es espantoso. Le falta este estadio. Espantoso el palco de prensa. Ahí les falta mucho que mejorar. No puedes ver el partido, ¿eh? No, para nada, a nivel de cancha. Iban a estrenar pantallas, iban a estrenar monitores, pero la empresa que les provee la señal de televisión se le olvidó colocarla. Ah, bueno. Entonces, las pantallas ahí quedaron nada más como mera anécdota. Oye, Luis, me dice el Compirri... Por eso contraten Megacable. Oye, me dice el Compirri que te espere en su casa, que van a ir a cenar con Ricardo Lavolpe. ¿El Compirri cuál? ¿Horacio? Horacio. ¿O Gustavo? No, Horacio. Horacio está en el DF. Horacio. Horacio, no creo que estén aquí en Chiapas. Horacio, no creo que esté de vacaciones en Chiapas. Debe de estar en Aguascalientes o en la Ciudad de México. Así que, ahí está, Juan Carlos, amigos de la audiencia. Primera prueba superada. O sea, pese a los críticos, hoy se supera la prueba, ¿no? O sea, sí deja un buen sabor de boca a la selección, Magallán, Leo, Zúñiga. Once conos, hubieran impuesto más, un poquito más cosas para tratar de frenar a la selección mexicana. O sea, hoy sí le ganaron, Luis, a once conos. De acuerdo. Este es el nivel que puede tener Bolivia, ¿eh? Seguro. Seguramente. Y ganando los tres primeros puntos, estás en la siguiente ronda. Bueno, Luis, nos vemos mañana acá en tres deportes total. Por allá nos vemos mañana y buen viaje a Querétaro. ¡Ya no voy! ¿Ya no vas? No, no, no es cierto. Sí, mañana estaremos en Querétaro. Nos vemos, buenas noches. Hasta luego. Nos vemos, Luis.